Demi Lovato se sincera sobre sus problemas de adicción, su sexualidad y sus rupturas amorosas en su próximo documental. La cantante saca sus más íntimos trapitos al sol desde el primer claquetazo. A partir de sus primeros destellos en el mundo de la música, Demi ha acostumbrado ser súper transparente con sus fans en cuanto a sus problemas personales se trata. Y esta vez la ex chica Disney invita a sus Lovatics a ser su sombra durante el proceso de creación de su más reciente disco Tell Me You Love Me. Sin embargo, en su documental titulado Demi Lovato Simply Complicated, la estrella de 25 años no se limita a hablar solo de su música. Demi y algunos de sus allegados, entre ellos su ex novio Nick Jonas, hacen fuertes revelaciones de cuando ella estuvo al borde de la muerte debido a su abuso de las drogas. Cabe mencionar que para gran fortuna de todos, la exponente del pop ya lleva más de cinco años de sobriedad. Asimismo, en el largometraje Demi le hace frente a otra fase de su vida que ha generado un sinfín de titulares, los vaivenes de su vida amorosa y su ambigua sexualidad. En eso sí, la intérprete se ha mantenido un poco más reservada ante los medios, pero en una entrevista para la revista Rolling Stone, Demi aseguró haber ventilado su closet en este proyecto. Ella dijo, Sentí que era importante crear este documental como una plataforma que me permitiera seguir trayendo mi historia de manera directa con mis fans. Con su próximo documental Demi se une a la lista de estrellas del pop como Katy Perry y Lady Gaga que dejan entrever su lado más vulnerable a sus fans. Demi Lovato Simply Complicated se estrena este 17 de octubre en YouTube, así que vayan alistando las palomitas y los pañuelitos y no olviden de invitarme. Pero bueno, quiero que opinen, ¿qué piensan del próximo documental de Demi Lovato? Déjenme saber en los comentarios debajo en mis redes sociales les pongo los links ahí si aún no me siguen y después hagan clic aquí para ver la supuesta nueva novia de Demi Lovato. Suscríbanse a Clevver si no lo han hecho y nos vemos en ese video.